Son muchas cosas, lo importante es haber hecho fútbol contra un gran rival. Sabíamos que era un clásico, lo tomamos como un clásico. Y bueno, sí, se ganó, se ganó bien y eso, para trabajar, es súper motivador. Frente a un gran equipo, ¿no? Quilmes, más allá de las ausencias que tienen, que ustedes también tuvieron, comenzó ganando el partido y mostró cosas interesantes, sobre todo en el primer tiempo cuando jugaron 11 contra 11, ¿no? No, no, no vamos a descubrir lo que es Quilmes. Es un gran equipo, jugar en la selección. Pero bueno, eso va en el trabajo de cada equipo. Nosotros demostramos que estamos bien, somos un equipo muy parejo en todas las líneas. Bueno, contento, otra cosa después. O sea, te vio muy bien físicamente, ¿no? Sí, sí, digo, hacía pilas, tenía una pretemporada fuerte encima, por temas de lesión, de selección. Y bueno, hoy la tengo, digo, me sentí cansadamente por el tema de lesión, perdón, por el tema de la pretemporada, pero estamos bien, estamos contentos.